¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa La Ópera. Este hombre es guionista y director de programas de radio y televisión. Filólogo, conferencista, musicógrafo y premio nacional de la radio cubana. Este hombre es un ser elegido para enriquecer la vida del resto de los seres humanos. En CMBF laboran seres a ser.